¿Qué pasa con los pasajeros de la Mancha? En las imágenes se observa a los pasajeros llevando maletas, niños e incluso a sus mascotas, luego de dejar sus automóviles detenidos y ser llevados por un túnel de emergencia. Sentado en la cola de embarque en Calais sin saber cuánto tiempo estaremos esperando. He estado aquí cuatro horas hasta ahora, escribió el periodista Bruce Atkinson en Twitter. Durante el atasco, Lesut le respondió, disculpe las molestias causadas, estamos trabajando duro para resolver esto lo más rápido posible. Más tarde, Lesut le dijo que el incidente del martes por la noche comenzó cuando se activaron las alarmas del tren y que era necesario investigarlo. Un portavoz dijo que tales incidentes eran inusuales pero no excepcionales, mucho más comunes en trenes que transportaban camiones que en automóviles privados. El transbordador fue llevado a una parada controlada e inspeccionado. Como medida de precaución, para su seguridad y comodidad, transferimos a los pasajeros a bordo a otro transbordador, a través del túnel de servicio, que está ahí exactamente para ese propósito, dijo el portavoz. El transbordador fue llevado a una parada controlada y a una parada controlada y a una parada controlada y a una parada controlada.